Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja informamos a los jóvenes de 20 a 24 años que pueden a partir de este sábado 14 de agosto acercarse a los puntos de vacunación COVID-19 autorizados para inmunizarse contra el COVID-19. Recuerden la importancia de completar los esquemas de vacunación y que vacunarse es un gesto de amor.